11 de septiembre de 1968 Unos 8.000 estudiantes realizaron esta mañana un mitin en la explanada de rectoría en Ciudad Universitaria. Por la tarde, 5.000 estudiantes más celebraron otro en la Plaza del Carrillón en Santo Tomás. En Ciudad Universitaria, Eberto Castillo reiteró lo que expuso en su respuesta al cuarto informe presidencial y subrayó. El objetivo es que el pueblo de México se desarrolle en un clima democrático. Sobre el mensaje en que el rector llama a la responsabilidad de los universitarios, Castillo preguntó ¿Y qué es lo que hemos hecho desde el 26 de julio, sino asumir nuestras responsabilidades? Un miembro de la Alianza de Trabajadores Universitarios Pro Libertades Democráticas habló de las desigualdades económicas y de la situación de los trabajadores. Expresó el apoyo de sus compañeros a los estudiantes y anunció la creación en todas las dependencias de brigadas de empleados para participar en el movimiento. En el Politécnico, los oradores insistieron en que el conflicto se solucionará con el diálogo público. Única manera de que el pueblo sepa de qué se discute y qué acuerdos se toman. El estudiantado no claudicará ante las presiones del gobierno ni ante la intromisión del muro, el rector de la UNAM o el director del Politécnico, concluyó uno de los oradores. Además, de los estudiantes tomaron la palabra un ferrocarrilero, un chofer de autobús y un padre de estudiantes. Todos ellos declararon la solidaridad de sus representados con el movimiento estudiantil. Después de cada uno de los mítines, los estudiantes se reunieron en sus escuelas para discutir el estado del movimiento. En Veterinaria, Ingeniería y Odontología de la UNAM, se acordó organizar seminarios de discusión política para que los estudiantes regresen a los locales universitarios, aunque no para retornar a clases como lo pidió el rector Barrosierra, sino para dinamizar al movimiento con la politización sistemática. En todas las reuniones, se acordó continuar informando en las calles del curso del movimiento, intensificar la creación de comités de lucha en los barrios e invitar a una manifestación silenciosa para pasado mañana, día 13 de septiembre. Medios en Tedar de Firmas, con las de Arturo Servín, Víctor Pérez León y Rafael Beristain a la cabeza, suscriben un manifiesto del Comité del Auténtico Estudiantado, súbitamente surgido, que entre otras cosas proclama. Dice el rector que la intransigencia de una fracción del gremio estudiantil pone en peligro la vida de la Casa de Estudios. Con esta afirmación, responde a las exigencias del estudiantado genuino. Debemos unirnos como un solo hombre en torno a nuestro rector, cuya posición no puede ser más viril. Debemos responder a su llamado y a las voces que nos llaman al orden con una actitud auténticamente estudiantil. El texto concluye con el siguiente llamado. Maestro, estudiante, pueblo, adhiérete a nuestro movimiento. Proporciona un apartado postal para eventuales adhesiones y proclama, primero México y ante todo México, la técnica al servicio de la patria. La Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes se solidariza con quienes en México son víctimas de atropellos indignantes que han estremecido la sensibilidad de todos los jóvenes de América Latina. Condena la represión armada, el allanamiento de los centros de cultura y la justificación de semejantes actos de ceguera, incapacidad y salvajismo. Agrega que se une a la justa actitud de los estudiantes mexicanos y se solidariza con su lucha dirigida a la conquista definitiva de los derechos del pueblo y contra el imperialismo. Nueve prelados católicos apoyan la declaración de 37 sacerdotes que se solidarizaron con el despertar de la juventud y se pronunciaron como ellos por el diálogo. Todo esto hoy, 11 de septiembre de 1968.